¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué balance hace de este equipo de quinta? ¿Cómo le está yendo? Cuéntame un poquito de eso. Creo que venimos creciendo partido a partido. Estuvimos bastante bien en el ataque. En los primeros cuartos estuvimos muy activas, medio desesperadas. Y después lo pudimos seguir corrigiendo. Nos costó un poco la defensa, la vuelta. Los contragolpes de ellas. Tuvieron algunos que por suerte no sacaron muchas cosas. Sacaron un solo gol. Pero tenemos que mejorar la defensa, creo yo. La vuelta. Y pregunto en cuanto a la quinta. Contame. ¿Tienen muchas chicas nuevas en el plantel? ¿Hace mucho están trabajando juntas? No, la mayoría venimos bastantes de años anteriores. Con alguna incorporación. Pero somos jugadoras que nos conocemos bastante. Venimos jugando ya juntas. Como dije, años anteriores. Pero las que se suman, por suerte, nos podemos emparejar todas. Somos bastante parecidas. Por último, cierro con esto. ¿Qué te gusta? ¿El penal australiano o el penal directo? Los dos. El australiano. El australiano. Bien. Entonces vamos a hacer... Este va a ser gol, aclaro. Porque acá no se erra. Pregunta que hago yo. ¿Qué es la siguiente? Termina partido, se gana. Hay muchas amigas, amigos. ¿A quién se dedica la victoria de hoy? Todo suyo. ¿Cómo? ¿A quién le dedicarías la victoria de hoy? Para poder compartirlo con el audio, con la nota que estamos haciendo. A Francisca, mi hermana. Muy bien. Y por último, cierro con esto. Hay muchas chicas que de repente les gusta el hockey. Te están viendo a vos. Y no se animan para arrancar. Las cosas que pasan, ¿no? ¿Qué le dirías? Para que se puedan acercar acá al club. Por ejemplo, a partidas. ¿Qué edad pueden comenzar? Contame un poquito. Sé que de muy chiquititas. Sí, obvio. No, de muy chiquititas. La verdad que el hockey está buenísimo. Que... Sí, a cualquier edad igual. Pero ya arranqué bastante chiquitita y la verdad es que... ¿A qué edad empezaste? A los 7. Ah, bien. Bueno, felicitaciones. Seguir trabajando, ¿sí? Muchas gracias.